Ayer fue cumpleaños de la mamá de Melisa Paredes, sí, y Antoni Aranda como buen yerno. ¿Les trae una sorpresa a la mamá de Melisa? Vamos a verlo. Ahí está, feliz cumpleaños suegrita linda, que la siga pasando maravilloso junto a los que te queremos. Y ahí le etiqueta la señora Celia Rodríguez Taboada. Hola, ha estado Melisa Paredes, celebrado el cumpleaños de su mamá hasta altas horas de la noche. Ayer fue el cumpleaños de mi mami, es cierto. Uy, ahí el Antoni, qué lindo su mensajito, no lo había visto, ¿ah? No lo había visto, qué lindo, aprovecharla y mandarle un beso a mi mamá y por su cumpleaños. Te amo, mamá, lo sabes. Ahí está, hemos pasado lindo ayer en familia. Y acá está más dedicatoria para la mamá de Melisa. ¡Feliz cumpleaños, madre mía! Te amo mucho, que Dios te bendiga, siempre te amamos. ¿Cómo no nació ayer la hija de Ale Venturo y el hijo de Cura y con Cura en el mismo día con su mamá? ¿Por qué eres así? ¿Qué tiene que ver eso? Yo no entiendo de verdad. Pero ayer, oye, ayer la Ale Venturo nos ha estado también cruceando y a la prensa de espectáculos rebotando como que ya estaba en la clínica. Hasta yo me la creí, dije que está en una habitación de una clínica muy conocida de Mirafol. ¿Pero por qué es titular así? Sí, en la playa la señora. Último titular, hija de Rodrigo y Ale, casi nace en el cumpleaños de la mamá de Melisa. Yo solo voy a decir algo, yo me lavo las manos como pilatos de lo que mis compañeras se están diciendo porque estábamos en el cumpleaños de mi mamá. Pero ha podido nacer ayer, está en sus últimos días, ¿no? Pero escúchale, fuera de bromas, Melisa, ha podido ser así porque la bebé ya está, ya que quiere, ya sacó el brazo. Ha podido, pero no fue, pero no fue. Así que tranquilos, relájense. Será hoy el nacimiento, será hoy 25 de enero que Ale Venturo por fin dé a luz. A ver, yo creo, a ver, hipótesis, ¿ah? Yo creo que van a ser la primera semana de febrero. Ay, que la mujer va a seguir subiendo y bajando escaleras porque la tienen caminando por toda la playa. Yo la siento a la Venturo en las imágenes que ponen como que ya desesperada por dar a luz, como que ya saturada. Es que escúchame, de verdad, de verdad, cuando estás con la panza ya enorme, tú quieres que salgan a... Y me imagino que como es verano debe ser peor, ¿no? Peor, con el calor, el bochón, el bochón. Oye, pero ayer ella su barriga así. Sí, yo me imagino que ya hay rabia, ya que la bebita salga. Lo malo es que ella es una persona no alta, es de poca estatura y obviamente esa bebita está como que más presionada. Pero, Carla, pero a ver, yo nunca la he visto personalmente, pero no la veo tan baja en redes sociales. No, es de tu tamaño. Es de mi tamaño normal, no sé, la verdad, no me acuerdo, pero debe ser, pues no. Lo que pasa es que Carla, tú eres ya muy alta, ya hijita. Oye, no, 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 no. la bebe, salga más rápido. ¿Tendrá lista la maleta para llevar a la clínica a Ale Venturo? ¿Ya la habrá preparado de repente? Escúchame, ¿por qué no la llamas? Y a ver si te contesta. A ver si te contesta, porque quizás tenga ganas de hablar con nosotros. ¿Pero por qué no hacemos algo? Ahorita, mañana en un WhatsApp, pregúntale que te responda por audio y lo ponemos. Después del corte, creo que podemos saber llamarla a Ale Venturo para que nos cuente si de repente ya es día de hoy, ¿cuándo va a ser? Así que, Melisa, nos pasas el número, por favor, porque no tengo el gusto de tener el número de Ale Venturo. ¡Y más adelante!